Mientras tanto, les contamos a ustedes que la comunidad del barrio Trinidad denuncia la existencia de un tubo de aguas lluvias que fue construido por fuera de la edificación y sus aguas desembocan en el andén del puesto de salud del sector. Los habitantes del barrio La Trinidad denuncian que la tubería de aguas de lluvia del puesto de salud está incompleta y no tiene conexión a ninguna red de alcantarillado. Cuando hay invierno esta tubería, bota el agua hacia la calle donde los gatos hacen su necesidad en el techo y sale directo hacia la calle, cual tiene problemas para la comunidad cuando cae la lluvia y se pone el amoso y hay peligro para los niños. El líder de la comunidad ha realizado varios llamados de atención a la Secretaría de Infraestructura de Florida Blanca, pero hasta el momento no se ha dado solución al problema. La empresa no se ha hecho visible o la institución no se ha hecho visible a esta necesidad. De hecho, me enviaron un comunicado diciéndome que el 23 de diciembre del año pasado se iban a ser presentes y por aquí no estuvieron. Sin embargo, Oriente Noticias contactó con la entidad en cuestión, la cual dio un parte de tranquilidad y espera resolver la situación lo más pronto posible. Pero en el momento en el que ellos lo sentaron ya se acertizaron el primer año, entonces ya no podíamos intervenirlo porque ya no teníamos materiales y ya quedan terminados los contratos del personal. Estamos en este momento en el proceso de comprar los materiales de construcción para poder realizar las intervenciones en los barrios. La idea es que en unos dos meses a tres meses podamos realizar esa intervención.